5. Son las 8, 8, 12 minutos, Marlena Núñez. Gracias Julio, buenos días y gracias a la CAST, gracias al ingeniero Salcedo, gracias a Fidel, ya fue resuelto el problema de la Enriquillo, casi concaunado. ¿Qué ocurrió ahí? Que de un edificio contrataron unos obreros para hacer unos trabajos y esos trabajadores rompieron la tubería y se pasaron varios días desperdiciándose el agua y se formó un enorme charco que impedía el paso de adultos, niños, jóvenes, que iban a sus casas, a sus apartamentos o que iban a un preescolar que hay en la zona. Entonces, bien por la CAST, ya resolvió. Pero ¿y el edificio? Me cuentan vecinos del área que en varias ocasiones fueron para reunirse con el representante de la administración del edificio, pero esto fue imposible. Esas personas son las responsables de haber roto. Así como ese letrero que uno ve si usted prende apague, si usted abre sierra, si usted rompe, arregle. Entonces ellos tienen que pagarle a la CAST por esos arreglos. Y además deben dar la cara. ¿Qué ejemplo le dan a sus hijos, a sus vecinos? Después, no se quejen de que un funcionario público no cumple con su deber. Si usted desde su edificio, desde su casa, desde su apartamento, así olímpicamente rompe algo que nos pertenece a todos y lo deja así y ni siquiera da la cara. Un acto de irresponsabilidad de parte de la administración de este edificio y, como decía, gracias a la CAST. Señores, en estos momentos hay una mujer de 26 años y una bebé de 6 meses internas en hospitales diferentes. Uno acá, la bebé en el hospital del doctor Hugo Mendoza, el hospital pediátrico, y la señora de 26 años, la joven adulta de 26 años en Constanza. ¿Por actos de delincuencia común? No, por actos de violencia intrafamiliar. ¿A dónde vamos a llegar? En Constanza fue apresado el señor Andrés Brioso, de 56 años. Luego de darle una golpiza a su hija, la señora Salustina Brioso Valenzuela, de 26 años, y amenazarla con matarla con la pistola que tenía de manera ilegal. A este señor se le va a conocer ahora medida de coerción. O sea, la hija es golpeada por el padre y es amenazada de muerte por el padre. Si la hija estaba en algo incorrecto, uno como padre o madre debe revisarse. Si aún uno ha cumplido y la hija está en algo incorrecto, con golpes y con amenazas de muerte no es la forma de corregir. Y el otro caso, el señor Daniel Amador Morillo, aquí en Santo Domingo Este, estaba discutiendo con su hermana y descargó su rabia, su ira, en su sobrinita, una bebé de seis meses, y la lanzó hacia la pared. Esa bebé de seis meses está interna. Entonces, a veces uno se cansa de dar estas noticias tan trágicas, pero no nos podemos cansar. Y esto no es suficiente con que lo denunciemos en los medios de comunicación. Dirigentes comunitarios, los vecinos deben estar muy alertas, porque nuestros niños viven en un ambiente de hostilidad, de agresión permanente de parte de familiares. Hay una línea vida en la fiscalía, hay una línea también que tiene el Ministerio de la Mujer. Y más práctico, 911, si usted escucha gritos, si sabe de un niño que está siendo agredido, llame inmediatamente al 911, que hay comunicación directa del 911 con el Ministerio de la Mujer y con esa línea de la Fiscalía Vida. Pero hay que proteger a nuestros niños. Un mensajito para Antonio Marte. Pero así no es la cosa, Antonio Marte. O sea, duplicaron el peaje. Para algunos es injusto, nosotros lo entendemos. O sea, fueron 14 años sin subir el peaje y la tasa de cambio aumentó muchísimo y otros costos. Pero no se ha duplicado, Marilena. Los, en mi opinión, Olí, o sea, me parece justo, critiqué ayer el carácter sorpresivo. Ahora, lo que no me parece justo, el aumento, y hablo directamente para Antonio Marte, porque esto fue anunciado en rutas específicas de la línea de Conatra, de 5 pesos por pasajeros. Es decir, que en cada viaje van a ganarse ahora además 145 pesos. O sea, aumenta el peaje, todo el mundo quejándose, y los choferes de Conatra, por lo menos de minibus, tomé el ejemplo de minibus, van a ganarse ahora 145. 5 pesos que aumenta el pasaje por 35 pasajeros, esto hace 175, que van a cobrar de más. A esto no les reduce los 30 pesos de diferencia. Este minibus, que antes pagaba 30, ahora va a pagar 60. 145 es la ganancia por cada viaje que se haga en una de estas rutas de Conatra. No me parece que esto sea justo. Ellos tienen un punto a su favor, dice, debieron anunciarlo antes, debieron negociar con los transportistas, es cierto. Faltó eso, la comunicación, el diálogo, integrar a los sectores involucrados en ese tema. En ese sentido tienes razón, pero no me parece justo aumentar 5 pesos por pasaje. Es demasiado. Por otro lado, la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, ha cerrado como 100 negocios en las últimas semanas. Esos negocios que tenían el letrero de clausurado, eso incluye desde salones de belleza, farmacias, restaurantes, cafeterías, pica-pollo, autoadornos, metaleras, negocios de celulares, diferentes tipos de negocios. Entonces uno se pregunta, ¿está abusando la DGI? No. Es importante saber por qué se han cerrado, se le ha puesto el nombre clausurado a estos negocios. ¿Cuáles son las causas? No han pagado multas que se han vencido, habiéndose vencido todos los plazos establecidos por la ley. Y se le dan oportunidades extras, además siempre existe esta flexibilidad. Se han negado a la instalación de las llamadas soluciones fiscales. Han retenido el ITEBI por varios periodos, no se lo han pagado a la DGI en los plazos establecidos por ley. Son algunas de las causas por las cuales estos negocios han sido clausurados. O sea, esto no ha sido por capricho de la DGI. Nunca han hecho declaración del impuesto sobre la renta o tienen multas pendientes de pago por uso de comprobantes fiscales fraudulentos, entre otras faltas. Si ellos cumplen con esto, la DGI dice, no han cumplido con deberes tributarios formales. Si cumplen, se ordena la reapertura, como ha pasado con muchos de estos negocios, pero la DGI va a seguir con los operativos. Hay un artículo muy interesante, escrito por un experto en el área legal de impuestos, el señor Alfredo Mota, y que fue incluido en una de las publicaciones de impuestos internos. Y él le tituló Crónica de un cierre anunciado. Entonces él dice, sostiene con toda la autoridad que tiene, que esto no debe sorprenderle a los dueños de estos negocios, porque no se clausura de un día para otro. Lleva todo un proceso y dice, es la última medida que se toma después de muchos pasos. Hay múltiples razones para el cierre, y el contribuyente lo sabe. Y no es un negocio para la DGI cerrar un establecimiento, porque si está cerrado, no genera ingresos y no tiene posibilidad de pagar. Entonces, antes de establecer la clausura, primero van y hacen compras encubiertas de esos bienes y servicios para comprobar lo que se ha denunciado, que este establecimiento está incumpliendo. Visitan con el carnet oficial de la DGI, y además con una carta de ruta al contribuyente. Y si comprueban la falta, levantan lo que llaman un acta comprobatoria. Entonces, ahí viene un plazo donde el contribuyente tiene la posibilidad de plantear sus alegatos. No, yo no he incumplido, mire esto. Si lo demuestra, no se clausura, se da marcha atrás. Pero de lo contrario, se le pone una multa, tiene que pagar esta multa, tiene que corregir en lo que ha fallado, o puede, tiene el derecho a recurrir. Hay una serie de plazos, se le da flexibilidad. Entonces, no hay motivo para quejarse. Pero recuerden, la Dirección General de Impuestos Internos continuará con estos operativos. Si usted no quiere que su negocio luzca ese letrero que hace tanto daño, que dice clausurada, cumpla con sus obligaciones de impuestos ante el Estado. A Maures. A Maures.